Buenas, hola, soy Josep Odibé, soy también conocido en internet como Cisne Negro por mi blog y por mi Twitter y soy el guionista de El Joven de Overcraft. He de deciros que fruto bien de una regresión a la juventud o bien de la crisis de la mediana edad he decidido hacer un ensayo, una prueba, un vídeo pues para ver cómo es esto de ser un youtuber y un booktuber y toda esta historia y para ello voy a empezar comentando, como he visto que es costumbre algunas de las últimas adquisiciones de mi biblioteca que en parte podéis ver por aquí atrás con los cómics y los libros y toda la mandanda. Pues mirad, ¿qué nos ha traído la última caza? Veréis, tenemos por aquí, para empezar, The Lumberjanes es un cómic en inglés, está guionizado por Noelle Stevenson que es una de las artistas o escritoras de Hora de Aventuras tiene buena tinta y he oído muy buenas críticas he oído muy buenas críticas en internet así que ya la saca Otro cómic en inglés que también del que he oído hablar muy bien es este Rat Queens a ver si se puede ver bien Rat Queens, una serie de Images donde actualmente se están haciendo muy buenas series, muy buenas historias y es una especie, por lo que he empezado a leer es una especie de serie, de fantasía medieval con un toque de humor y de feminismo que está bastante bien Un cómic en español, para variar es el segundo de Ojo de Alcón una serie muy recomendable dibujada por el español David Aja y la verdad es que es una serie que para mí que no suelo seguir superhéroes está muy bien y luego ya dos libros en inglés que estos quizá no os van a interesar tanto porque son bibliografía para un trabajo que estoy haciendo uno es, a ver si lo vemos bien The Sign of George Romero Night of the Living Dead es una recopilación de... bueno, no es una recopilación es un ensayo sobre toda la filmografía de Romero no solo de los zombies sino toda su filmografía hasta la última Survival of the Dead o sea que está bastante completo y otro libro para la bibliografía que estoy usando que es Zombies, Vampires and Philosophy New Life or the Undead un libro de artículos sueltos que habla pues en tono académico del fenómeno dos vampiros y los zombies bueno, esta ha sido mi última caza de libros y bueno, espero que os haya interesado esto es solo una prueba no sé si voy a seguir con esta mierda pero bueno, quería probarlo quería sentirme 10 años más joven así que, bueno ya me decís que os ha parecido gracias hasta luego